¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy, como ya vieron en el título, amigos, nos vamos a comprar el Battle Pass y también vamos a tratar de desbloquear a Gale con las poquitas gajas que tenemos y aparte de eso vamos a completar una misión, amigos, pero antes de todo eso, amigos, les voy a decir algo. Ya intenté grabar este video tres veces, sin mentir, las tres veces se ha detenido la grabación, amigos, perdónenme, ya compré el pase, como lo pueden ver ya lo compré, ya terminé una misión y ya llevo algunas misiones avanzadas, pero bueno, vamos a hacer la de Tara, que es ganar seis partidas con Tara, ya nada más me falta una, así que bueno, vamos a jugar y vamos a tratar de ganar esta última partida, amigos. Si ven que estoy a cada ratito bajando la barra de notificaciones es porque no quiero que se detenga, porque quiero terminar el video ya, amigos, en serio, llevo tres veces tratándolo de grabar y imposible, sinceramente. Ok, me voy a tratar de callar, amigos, para poder este, para poder este, como, ok, me voy a callar, punto. Ok, creo que ya tiene su ulti cargada, este, ok, maldición, ya llevamos la mayoría, amigos, pero, ok, necesitamos ganar espacio otra vez. Ok, listo. Maldición, wey, what the fuck. Ok, ya casi vamos a terminar, ok. Eh, todavía sigue grabando, wey, no sé, no sé si sigue grabando esto. Ok, aquí ya está listo. What the fuck, mis compañeros, ¿dónde están, wey? No mames. Ok, ok, ya nada más falta poquito, vamos ganando, amigos, vamos ganando, ya mataron a mi Mortis, maldición. Maldición, nuestro Dynamite no se entera bien de lo que está pasando, maldición, no puedo observar. Perdimos, maldición, ok, seguimos grabando, pero perdimos. Mi Dynamite está muy tonto, la verdad, no se dio cuenta que teníamos que ir hacia el otro lado, no estar ahí. Y estaba protegiendo el otro lado, que no necesitábamos proteger. Ok, esta partida también está difícil, hay una rosa y, obviamente, va a estar difícil, va a estar complicada. Ay, what the fuck, me mataron mi cuenta, me di. Ok, sigue grabando, amigos, ok, es que estoy un poquito nervioso, no les voy a mentir, de que se trabe. Ok, amigos, esto es una mamada, ok, mis compañeros que me tocan, no debí de darle a jugar de nuevo porque es una estupidez, sinceramente. Ok, aquí es donde. No, ya nos ganaron, amigos. Sabía que nos iban a volver a ganar. Muy horribles las partidas, amigos, no se ha trabado, no, ok, sigue bien, así que vamos a jugar la última. Espero que sea la última, por favor, porque ya estoy harto de estar grabando el video. Ya no quiero grabar más, amigos. Ok, tocó un Barley, un no sé qué había tocado, amigos, perdón. Maldición. Ay, justamente lo que no quería, amigos, si está pasando de nuevo. Ok, me voy a callar ya de una vez. Ok. Ok, amigos, ya perdimos otra vez. No me lo creo, amigos. La partida que peor está pasando no se detiene. Eso es lo más culero que me pasa. Cuando estoy grabando horrible, siempre se queda hasta el final la grabación. Y cuando hago mis partidas increíbles, siempre nunca se graban. Y van a decir, ya deja de quejarte, güey, no mames, pareces niña, güey. Pues no mames, o sea, es una mierda, sinceramente, ya. Mis compañeros, ¿ok? Mis compañeros, no estoy hablando de otra cosa. Ay, el bull, güey, no mames, está súper. Hijo de tu puta madre. Ok, amigos, perdónenme, estoy exaltándome demasiado. Eso era lo que no quería que pasara. Perdónenme. Y de pilón se me está trabando, güey. De pilón se me está... Ok. Tengo miedo de que se me pare la grabación. Aunque no estaría mal que se parara porque sinceramente está siendo horrible. Ay, hijo de tu pinche madre. Allá está completo, güey. Vénganse para acá, no mames. Esa es de este lado. Son unos idiotas. Ok, perdón. Ay, no me lo puedo creer, amigos. Mis compañeros son súper tontos. Ok, ganamos otros 250 más. Y lo bueno es que sigue grabando. Eso es lo bueno. Vamos a abrir todas las recompensas que tengo. No creo que me salga gay porque pues es complicado. Pero bueno, vamos a abrirlas y ahorita vemos qué pedo. Ok, nada. Voy a estar revisando. Sí. Sí, se queda. Sí, se está grabando porque, güey, estoy recogiendo esto. Y nomás donde se quite me voy a morir. Ok, no me está saliendo nada. Es una mierda completamente. Ok, 200 fichas. Ok. Y 100 monedas. Ok, no me salió nada. Pero bueno, amigos. No me salió nada. Pero desbloqueamos... Bueno, no desbloqueamos nada. Qué verga. Pero completamos la misión que nos faltaba, amigos. Ahorita ya nada más nos faltan poquitas. Así que... Bueno, ustedes comentenme si les salió gay o no les salió gay. Comenten qué pedo con sus cuentas. También comenten si les salió... Bueno, si se pudieron comprar el Brawl Pass. Y si no, también comentenlo. Pero bueno, amigos. Esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Para que cada vez que suba un nuevo video, les notifique a YouTube. Ya que voy a estar haciendo muchos videos de las misiones. Y bueno, amigos. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!